Música Uno de los productos que hemos elegido para la receta es el judión de la granja. El judión de la granja es un producto tradicional de la granja de Saíl de Alfonso. Vamos a empezar por los judiones que ya les hemos tenido en agua desde el día anterior los cuales les ponemos en la olla con agua caliente. Añadimos las verduritas que tenemos aquí el puerro del carracillo, cebolla, un diente de ajo un poquito de laurel y sal y un chorrito de aceite de oliva. Y con eso simplemente nos va a quedar un judión finísimo. Música Tenemos una paletilla de corzo siempre procuramos utilizar un corzo joven que siempre va a ser un poquito más tierno le ponemos en una bandeja al cual le añadimos sal, un poquito de eneldo pimienta rosa, ajo, laurel y vino tinto. Música Simplemente con eso lo tenemos un par de horas macerando para luego poderlo meter a cocinar. Música Me han pasado dos horas de la marinada que hemos hecho entonces lo vamos a meter al horno. El horno le precalentamos a 200 grados primero para que nos cierre un poquito la carne y se queden los jugos dentro. Música Le tenemos como unos 15 minutos o así y seguidamente le bajamos a 80 grados y lo dejamos ahí durante cuatro horas para que la carne quede muy jugosa. Música Para hacer la cebolla caramelizada cortamos la cebolla en juliana, muy finita si es una cebolla roja le va a ir mucho mejor. Música Le pochamos muy lentito, muy lentito durante una hora a fuego lento y una vez que ya está cogiendo tonos tostados añadimos el azúcar morena. Música Caramelizamos un poquito dejamos otros 10 minutos y ya la tenemos lista. Música Música Cogemos unos puerros de la zona del carracillo ¿Vale? Cortamos longitudinalmente y sacamos las dos o tres primeras hojas que tiene el puerro. Música En una cazuela con agua caliente ponemos simplemente sal, laurel y un poquito aceite de oliva. Ponemos las hojas de puerro según quedan curvas no tenemos que estirarlas ni nada y las dejamos cocer durante siete minutos y tendremos una falsa pasta es en este caso con verduras para preparar nuestro plato. Música Tenemos cocido los judiones después de unos 45 o 50 minutos vamos a añadir un poquito de pimentón en crudo ¿Vale? No tenemos ni que arriesgarlo. Música Lo dejamos que cueza otros 10-15 minutos más para que se asiente un poquito el pimentón y coja en el color. Metemos en la Thermomix la programamos a 80 grados durante ocho minutos y nos va a quedar una crema muy fina. Música Ya tenemos aquí el corzo está cocinado perfectamente vamos a retirar el jugo le ponemos en una cazuela colado y vamos a deshilachar un poco de almigar la carne de corzo. Música La reservamos aparte para el momento del emplatado que la calentamos con un poquito del caldo. Música El jugo que hemos sacado lo ponemos a reducir durante un par de horas a fuego lento para que se nos vaya consumiendo los aguas y el alcohol que le puede haber quedado y así sacamos una salsa bien ligadita y reducida con mucho sabor. Música Vamos a emplatar la falsa lasaña de corzo entonces lo primero ponemos un poquito de la salsa bien reducida en el fondo del plato Música Ponemos una lámina del puerro cocido Música Ponemos la cebolla caramelizada seguidamente un poquito bien extendida para que le dé un poquito de glucosidad que nos va a aportar luego al plato Música Seguidamente la carne de corzo Música Ponemos otra capa de puerro servimos el jugo por encima para que a mi me gusta que los platos cuando son guisados que haya salsa porque al final lo que te apetece es mojar bien la salsa Música Seguidamente le ponemos los puntitos de crema de judiones Música Y a continuación ponemos los brotes los brotes hemos elegido de remolacha y pamplinas o curujas Música El corzo está en el monte y se va a las tierras a comer todos esos brotes entonces le añadimos unos brotes de lo que es realmente ahora en el campo Música Música